La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudio Riz Macié, participó en la inauguración del foro Diálogo Parlamentario sobre el papel de los gobiernos subnacionales como actores internacionales, la cual se realizó en la Cámara de Senadores. Durante su intervención aseguró que durante el siglo XX y XXI la política exterior ha evolucionado en sus esquemas de interacción multilateral, lo que ha servido para encarar los nuevos desafíos que ningún país puede resolver por sí mismo, como el cambio climático, los flujos migratorios, el clima organizado, transnacional, entre otros. En un ambiente caracterizado por un clima de intolerancia y de discurso que rechaza la integración y los migrantes en Estados Unidos, resulta importantísimo que podamos relacionarnos de una manera sistemática, sólida y con visión de largo plazo con los gobiernos subnacionales. Si queremos que la proyección de México sea justa y refleje nuestro potencial a cabalidad, para que se traduzca en inversiones, en flujos comerciales cada vez más amplios, si queremos que nuestra comunidad en el exterior se empodere, se integre mejor, pueda gozar de más derechos y beneficios y oportunidades, debemos fortalecer y afinar nuestra relación y nuestra agenda con los gobiernos locales. Aseguró que para las entidades federativas resulta fundamental poder internacionalizar su presencia, identificar áreas de oportunidad para promover sus ventajas comparativas, para poder atraer mayor inversión y detonar el desarrollo y el empleo.